Y en este mismo tema, representantes de la USAID visitaron el centro de retornados que está ubicado en la zona 13, esto para implementar nuevos proyectos de ayuda a los migrantes. Fortalecer las capacidades para la recepción de retornados y los espacios que se tienen para dicho fin fue el motivo de la visita de la misión que fue encabezada por Eric Jakobstein, director de personal del Grupo de Trabajo para Guatemala, Honduras y El Salvador y asesor principal en la Oficina de América Latina y el Caribe en USAID. Jakobstein junto al director de migración Estúa Rodríguez recorrieron las instalaciones que están ubicadas en Fuerza Aérea y cuya construcción fue coordinada con la Organización Internacional para las Migraciones OIM. A la fecha se tiene un espacio para que el Ministerio de Salud realice pruebas de COVID-19 y de vacunación. Se contemplan nuevos proyectos de apoyo a corto plazo también en el centro que está ubicado en Tecumán, San Marcos. La recepción de vuelos de deportados se ha incrementado. Para esta semana en el centro de zona 13 se contempla recibir en la semana 11 de Estados Unidos y uno de México, cada uno con más de 130 compatriotas.